Prueba de color Dependiendo de su propósito distinguimos dos grandes tipos de prueba de impresión Prueba de maquetación y prueba de color Prueba de maquetación Su finalidad es comprobar que la maquetación sea correcta Es decir, que todo esté donde tiene que estar y como tiene que estar Colocación de los textos e imágenes Que se muestren las tipografías adecuadas y con las características deseadas Tal cual como lo hicimos en nuestra pantalla, en nuestro diseño Y por otra parte tenemos las pruebas de color Que se hacen para conseguir una aproximación fiel de los colores que se obtendrán al imprimir en nuestro trabajo ¿Por qué son necesarias las pruebas de color? La fidelidad de la reproducción del color es fundamental en cualquier trabajo de impresión comercial profesional Dado que es un detalle que puede influir en las ventas del producto que se está promocionando O que puede repercutir en el reconocimiento de una marca Por eso la importancia de los colores corporativos La gestión del color es, en un aspecto crítico, que todo diseñador trabaje con imprentas Debe saber gestionar Y las pruebas de color son uno de los aspectos más importantes en la gestión del color Son muchos los factores que hacen que los colores que vemos en pantalla no coincidan con el resultado impreso Siendo el principal hecho de que los monitores utilizan colores aditivos Es decir, espacios de color RGB Para dotar de color a los pixeles que forman la pantalla Mientras que el resultado impreso se consigue mediante colores sustractivos Es decir, espacios de color CMYK Pruebas de color Pruebas de prensa y pruebas de color analógicas Pruebas de prensa En el campo de la impresión offset Las pruebas de prensa son aquellas que se realizan con una máquina de imprimir La fiabilidad es por tanto muy grande Ya que las condiciones de la prueba son las mismas o muy similares a las del tiraje final El inconveniente principal es que su costo es muy elevado Puesto que hay que hacer las planchas y preparar la máquina offset como si se tratara de un tiraje real Pero claro, si tenemos un cliente que ha fijado mil o más de mil impresiones Es un costo que se debe asumir Pruebas de color analógicas Las pruebas de color analógicas son las primeras que se hicieron fuera de las propias máquinas de impresión Y se producían a partir de la separación de color Podrían realizarse sobre papeles estándar O bien sobre el papel real del pedido por el cliente Este procedimiento ha disminuido Ya que los colores de impresión láser o de inyección de tinta No logran los colores deseados que se realizarían en el proceso de prensa offset Por tanto, se elimina para impresiones de alto tiraje Sin embargo, conocemos las impresiones digitales e impresiones de inyección de tinta Que son para trabajos de menor y más corto tiraje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!